Esa luz de arriba te da... Jode siempre, pero... Más jode Julio ahí parado, ahí está. Pasá, 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 pasá. Andá a cambiarte, chiquita. Sí, choc. ¡Cara, cara! Me cambió el video. Me cambió el video de nuevo. Pero el problema era vos. No, 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 no. ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! Me cambió el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho moco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, Lula! ¡Ale, Lula! ¡Que Lula! ¡Que Lula! ¡Que Lula! ¡Me empuja! ¡Ale! ¡Ale, Lula, Lula! ¡Ale, Lula! Parecida, peinada o parecida No, pero no Tendría un club en Belgrano Lula, la Pirome Lula, la Pirome